Hola, ¿cómo están? Bueno, primero darle las sentidas condolencias a la familia de Justin Cornejo y a la familia barcelonista por esta lamentable pérdida tratando de asimilar una situación que nadie está preparado para vivirla y nadie está preparado para que al día siguiente te manden a trabajar te manden a jugar, te manden a jugar después que estuviste parado 45 días que pasaste una noche muy triste visitando a los familiares del tercer arquero de Barcelona que falleció de una manera lamentable por un accidente doméstico y que realmente nadie se imaginaba tener una noticia tan triste para el fútbol ecuatoriano, para Barcelona, para los hinchas y de una manera tan esperada es muy triste cuando son chicos jóvenes que recién están empezando a dar sus primeros frutos es cierto que Barcelona tiene un arquero que prácticamente es titular fijo como Javier Durray después está Mendoza sin embargo la partida de este chico nos afecta a todos pero ahí nuevamente viene el tema de la Conmebol lo poco empático que es esta confederación sudamericana de fútbol dirigida por el señor Alejandro Domínguez y me voy a centrar en él porque él fue testigo de situaciones tristes como las que vive la familia de Justin Cornejo el señor Domínguez durante más de dos meses obligó a todos los clubes y organizadores a que se realice un minuto de silencio por la muerte de su señor padre quien fue un gran dirigente en su momento que alcanzó cosas importantes presidiendo a Olimpia de Paraguay y formando parte de la confederación sudamericana de fútbol también se hicieron homenajes a Diego Armando Maradona durante mucho tiempo a Pelé durante mucho tiempo y como lo dijo Javier Burray es necesario que exista una especie de escalafón para tomar esta clase de decisiones para ser un poco más empáticos porque hace poco en Brasil, en Puerto Alegre específicamente las lluvias causaron serios inconvenientes que dejaron a muchas personas prácticamente en la calle al verse sus casas completamente inundadas en una situación muy terrible y Gremio e Inter suspendieron sus partidos y la confederación sudamericana de fútbol lo permitió entonces tiene que ser una tragedia mayor tiene que ser el papá del presidente de la confederación sudamericana de fútbol para este tipo de protocolos siempre nos quejamos de la confederación sudamericana de que a los equipos que no pertenecen al Atlántico no les dan las ventajas que sí tienen argentinos, brasileros, uruguayos, paraguayos hablamos que para entrar a la Copa Libertadores los de por acá tienen que que entrar desde fase 1 algunos mientras que los otros tienen como 4, 5, 6 cupos en Copa Libertadores, 6 cupos en Copa Sudamericana los brasileros el año pasado prácticamente fueron 4 equipos de todo el brasileiro grado que no entraron a torneos internacionales por diferentes motivos porque quedó campeón fluminense y acá no no es un muchacho de es el tercer arquero no pasa nada no afecta en nada a la organización del torneo pero sí afecta al equipo al grupo a la institución a la hinchada al país señores de la confederación sudamericana no han sido para nada empáticos en este aspecto y creo que ahí se han caído feo Barcelona empató con Bragantino mentalmente este equipo creo que no estaba preparado para afrontar el partido tuvo buenos 20 minutos después se fue dibujando y el segundo tiempo Bragantino mejoró las cosas y se le complicó el tema Barcelona pero atrás de todo eso ahí está la parte psicológica que tanto hablamos hoy en día en el fútbol ¿cómo puedes jugar un partido que sabes que tu amigo tu pana tu junta tu brother tu camarada como quieras llamarlo fallece el tipo con el que entrenas todos los días el tipo con el que comes ese tipo con el que te concentras no está ya más con ustedes porque el destino decidió llevárselo entonces es una verdadera pena lo que hemos vivido y una vez más no importa el fútbol ecuatoriano siempre lo dejarán un tanto de lado y si nuestros dirigentes no exigen si nuestros dirigentes no presionan seguiremos siendo de los países que no son tomados en cuenta tan en serio como los que mencioné hace un momento les mando un abrazo la semana la noche se va a la hora que nos va a pasar por la noche por la noche y el fin de la semana a la noche a la noche las 2